Hola mis bombones, bienvenidos un día más a nuestro canal y bienvenido un domingo más Como veis estoy en el sofá Me he acostumbrado a hacer aquí en el sofá El vídeo que os traigo hoy, que ya lo habréis visto en la miniatura Y es de probar mascarilla Negra, no sé si acordáis que la saqué en el hall de Primor Saliendo por ahí que yo os saldrá, ¿vale? Y es de las que sufro un poquillo, ¿vale? Y sabéis que os encanta, si os encanta sabéis déjamelo en comentarios Os pongo en la manita aquí abajo Como he dicho me he acostumbrado a hacer aquí como un domingo más Porque hoy es domingo, yo esto lo he dicho siempre que lo hago los domingos Y de hecho hace que no hago un montón de tiempo, sobre todo la de carbón activo Vamos a sufrir un rato, ¿vale? Os voy a leer un poquito Limpieza profunda y purificante Fórmula desplegable polvo de carbón No, habrá que añadirle agua Voy a ver Vamos a abrirla Aquí Primero voy a recoger el pelo Eso puede empezar, hija mía Si no quieres Que se te llene de atos Aquí Moño profesional Mire, en dos minutos Dos vídeos en uno Tutorial de mascarilla de carbón activo Y moño Ala, apañado Que yo me tendría que poner mi oreja de gato, tío Que no sé por qué me las pongo Pero es que tú te vas a acostumbrar a hacerme el moño Y es tan rápido Vamos a abrirla, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Es coger un algodón mojadito con agua calentita Y ponerlo para que los poros se abran Yo sé que lo suyo es cocer agua y que te dé el humo en la cara O sea, el humo no El vapor en la cara para que se te abran los poros Pero yo lo hago así A lo mejor me compro una máquina Para que eche Para que eche vapor Para este tipo de vídeos A lo mejor me la compro Mientras tanto Algodón Algodón Ya me estoy llenando de negro, ¿vale? Empezamos bien Os comento un traste que he hecho yo Me pedí, como dije Os acordáis del primer testao, ¿vale? Pues me pedí por Aliexpress la brocha Porque pasé Que sabéis que era líquida y pasé era más grande Pues hasta guardar la brocha Porque en el segundo testao no hice la mascarilla esterera Hasta guardar la brocha Pues mirad la época del vídeo Pues todo ese tiempo ¿Vale? Y... Ha llegado el momento Que la he estado viendo siempre Y ahora no está en el cajón Porque la sacé hace tiempo Porque la iba a hacer hace tiempo Pero se me van ocurriendo cosas Y la hago antes Pues ahora no he encontrado la brocha Así que voy a coger esta No me la voy a calentar No me voy a echar eso con las manos Lo pasé súper mal en el primer vídeo Y voy a usar esta Que es de lengua de gato Que la otra era igual Nada más que rosa Que creo que yo Creo que la pedí De plástico Pero Aliexpress Me trajo la de los pelos Y ni de coña Pido ahora nada de Aliexpress También te lo digo Ni de coña Vamos a terminar de abrirla Y... Es que eso no voy a poder abrir yo Con las fuerzas brutas Vamos a abrir la boquita Ya la tenemos abierta ¿Vale? La iba a abrir más O sea Tipo por aquí ¿Para qué? Pero así Por ese agujerillo Va a salir más preciso Y me lo voy a poder aplicar mejor Sin desperdiciar Y sin mancharme Sin mancharte Anótalo Vale Vamos a Subir para arriba el producto Que esto No sé yo Si va a traer mucho producto Mirad lo que trae el producto ¿Vale? Está todo Todo exprimido Y mira Lo que trae el producto Ya está saliendo ¿Vale? Que no sé yo Si me va a dar Para la cara de luna Aquello gasto Que es que no lo sé A menos Si esta siempre lía Ah Que fresquita Esta es más densa que la otra ¿Eh? Empezamos bien Pobre brocha Yo me voy a comprar una de plástico ¿Eh? Porque es que esto tío Esto yo no puedo Ana ¿Cómo lavo yo esta brocha Cuando esto se seque? ¿Cómo la lavo yo? ¿Cómo la lavo yo? Vamos otra vez Arriba con el producto No sé si lo veis Lo pongo aquí Recordad ¿Vale? No os metáis En zonas dolorosas Os explico la zona dolorosa El contorno de ojos O sea Esto ¡Uh! Esto Y la zona de los labios No os metáis ahí Que os podéis meter Espero que os vayáis a acordar de mí También te lo digo Seguimos sacando productos Y con la caraca Que yo gasto Yo no sé si esto me va a dar No, está Arriba En la ranura de la nariz siempre Lo mismo que el maquillaje Ahí el maquillaje La base Esta es densa Esta Esta promete Promete Que va a doler Como su Y volvemos A coger productos No he comentado el olor Huele súper súper bien ¿Eh? Y me Me ha familiar Es muy muy cítrico En verdad es que creo que pone de limón Creo que pone de limón Veis que es muy densa Pero que se expande bien Os recuerdo El precio ¿Vale? Fue un euro En primor ¡Uh! Esto tiza Esto me está tizando los ojos Tú Vaya Tened cuidado con las cejas Si os queréis queda sin cejas Ponedlo encima Sin preocupación Yo creo que la frente ya estaría ¿No? ¿Vale? Volvemos a sacar productos Para las zonas que nos quedan La verdad que esto es más curioso Que la otra vez ¿Eh? No me digáis que no Que la que yo lié y pasé Para mí se queda La brocha esta Ya es destina Para esto Expandimos bien Ahora la suya sería Está claro La de esto Dios Como atiza esto En los ojos Es tan fuerte Los ojos tan cítricos Que atiza bien Pero bien Pepe Y claro Lo que estaba diciendo De la brocha Sería mucho mejor La de plastiquito La de silicona Está claro Pero bueno Que está tan poco desagrada ¿Eh? Pero vamos Que tiene tela Que se quede la brocha Que se quede la brocha Guarda Un montón de meses Porque es que harán meses Que no me hago Una mascarilla De pilón Tiene tela Y la llevo viendo En el cajón Guarda Un montón de meses Y que llegue el día Y por sacarla antes Que creo que la saqué Pero claro Como me lo rebuscan Todo también Sepa de donde esté La brocha Pero vamos Que tiene tela Que llegue el día Y no puedo usarla En donde está La capita más fina Volvemos a echar una capa Más gruesa Y vamos a estrujar Más productos Que el dedo Me lo estoy llenando Igualmente Aquí veis Donde hay una capa fina Echamos más productos Porque para mí Que las capas finas Son peores Y además No arrastran tanto productos O sea No arranca Ya la tenemos Totalmente expandida Viene para solo una vez ¿Vale? Os enseño un paquetito Vamos a trocarlo un poquillo más Vamos a subir A ver si hubiera Algo más de productos Creo que sí Pero que sí Que viene Para mi cara Justo innecesario Y sale un pelín más No sale más nada Vamos a ponerla aquí A la nariz Sin llevarnos Lo que tenemos ya puesto Y vamos a leer aquí Mientras ¿Vale? Esto ya No tiene nada Vamos a leer Lo que tenemos Que ha dejado Modo de uso Viene el precio De primo encima Ahí No se va Un euro ¿Vale? Que ya está negro De tanto ha chuchado Quier de oeste De ha chuchado La sepa que te lo tengo Negro Vamos a leerlo Modo de uso Lo primero que hay que hacer Está claro Es limpiar el rostro Que ya lo he hecho previamente Como lo habéis visto Con los algodoncillos Y agua caliente Para abrir los poros El segundo es Abra el envase Y aplique la mascarilla En una capa fina Y uniforme La verdad que está Por lo menos Yo la veo más negra Que la otra Y venía más densita Más densa Deje actuar Durante aproximadamente 15 minutos Hasta que se haya secado Completamente 15 minutos ¿Vale? Voy a mirar el tiempo En un segundo ¿Vale? Y Nunca tire la mascarilla Comenzando desde la parte Inferior del rostro O sea De así Para arriba Nada Enjuague con agua Para eliminar Cualquier residuo Que se haya secado Completamente Luego Retire lentamente Pero nunca Así para arriba Entonces ¿Cómo lo hago? De que esto se seque Marín De cualquier otro lado ¿No? Parezco un panda Voy a echar foto Qué guay Estoy súper guay Me gusta un montón Es que me gusta La textura De esta mascarilla Más que de la otra Muchísimo más Y te verás por una vez Y vale lo mismo Pero ahora veremos Si quita roñito O no quita Que Os digo La primera vez Y la última Que lo hice Fue aquí En el vídeo Que no sé cuánto Hace de tiempo Que lo hice Por aquí Lo estoy poniendo ¿Vale? Y esta la segunda Vez que lo hago Y la verdad Que me gusta Hacer este tipo De vídeo Porque también Me hace falta Y más de después De dos meses Esto tiene que Quizá guire a todo Lo más grande Eso es lo que Tendría que hacer Voy a esperar ¿Vale? Los 15 minutos Bueno hasta que esté seca Yo no voy a esperar 15 minutos Yo voy a esperar Hasta que esté seca Y Y vuelvo Cuando estoy Ya estamos aquí Tengo la cara Paralizada Si esto es Efecto Botox Que no es que lo ponga Digo que si los Botox Te dejan así la piel No me lo voy a poner En mi vida Vale Pues vamos a proceder Como siempre hay que Estigular ¿Ves? Y se despega De aquí Y ¿Esto qué es? Mira, mira No sé si recordáis Aquí se está doliendo Ya En la punta de la nariz Si duele Pero vamos Que me pica esto Vamos Habéis visto Como se ha levantado O sea Decidme Que habrá quitado esto Que ahora lo vamos a ver Más de cerca A ver si se viene esta vez Pero En la punta de la nariz Me la va a arrancar Uy Que Uy Mira Como se levanta esto ¿Vale? Esto no ha arrancado Ni una M Ni una M Se me está hecho Que me veo Mira Si es que se va Mira Así se va ya Madre mía Hombre Volvemos A lo de siempre Ya estoy analizando aquí Los puntos que se ha llevado Volvemos a lo de siempre Que espero por un euro Pero escúchame Que la otra ¿Vale? La otra Se llevó puntito blanco Sobre todo en la nariz Y costaba lo mismo Pero es que Esta Mira por favor Es que tú dime a mí Es que esto no se ha llevado Vamos Ni la gracia Por haberla comprado Blanca O sea Negra No hay ni un punto No hay nada La zona de la barbilla Es que no hay nada No hay ni un punto No hay nada En serio Lo harás Tú sale caro En algunas ocasiones Mira Mira la japerilla Vamos a retirar Ahora los pelos Si se engancha bien Señores A los pelos Si Eso A los pelos Si Se engancha bien Me cago en la punta Mira la máscara Eso se va con el agua Me ha quitado Una concha ¿Veis? Eso no Pues si tenía que haber Todo esto O sea Que si os explico Que si os cuento Voy a quitarme Esto Ah Del pelo Con agua ¿Vale? Porque los restos Se retiran con agua Y ahora vuelvo Madre Vida Madre mía De mi vida Ya me he quitado El exceso ¿Vale? De producto Y vamos A comprobar Yo que se Lo suavita Hombre suave Si se ha quedado No tengo nada ¿No? Suave si es verdad Que se ha quedado La cara Vamos a esperar Que se seque un poco A ver si se seca Y tocamos un poco Hombre Suave si tiene que quedar Porque al fin y al cabo Has tenido algo puesto en tu cara ¿No? Y algo tiene que hacer Pero vamos Que no ha arrancado Nada más que una concha Que no se ni de donde será De aquí puede que sea Es que no tengo ni idea Pero vamos Que es un fake Total Y después ¿Vale? Ya lo habéis visto pasar Si me seguís en mis redes sociales Habéis visto algo Seguidme Por aquí lo estoy Lo estoy Poniendo Y suscríbete Aquí abajo Aquí Y dale a la campanita ¿Vale? Para llegar a los 200 suscriptores Y hacer un mega sorteo De paletas de sombra Y claro Después de quitar Todas mis imperfecciones Porque como ha sido tan buena La mascarilla de carbon Como ha sido tan buena Ahora hay que hidratar la cara Eso si es verdad Después de cualquier producto De eliminar Tocina O Desperfecto En la cara Es que soy muy altísima De eliminar Poro Y cosas feas Hay que hidratarla ¿Vale? Después de maltratarla Como por así decirlo Hay que hidratarla Yo voy a utilizar La face mask ¿Vale? Es de Primor Como siempre Me cuesta un euro Estas mascarillas Que además son buenísimas Huele súper bien Son súper hidratantes Y Tarda más de lo que pone aquí Y os voy a enseñar El dibujito Abre Pone Y Masajea Con el exceso Que te quede De De la mascarilla Reafirmante ¿Vale? Es una mascarilla facial Reafirmante Es Melocotón De melocotón De pitch Aparte que huelen súper bien Y valen un euro Que eso es lo que muestra también ¿En serio? Ha escupido Por lo que veis Que ya tengo productos en la cara Y que vienen papaditas de productos No os preocupéis Que tengo aquí una toalla debajo ¿Vale? Porque ya no es mi primero Que ya me pasa más veces Y esto ahora va a salir Chorreando Que bien huele Huele a melocotoncito Como Como un balasamo de melocotón Como os digo Si como eso Como un balasamo de melocotón Que bien huele La sacamos Vamos a pegarla a las paredes ¿Vale? Para que no chorre tanto Para que se quede la pared Un poquito de producto Ahí Y la abrimos Como siempre Y la ponemos del tirón No lo pensamos Porque si no esto se dobla Lo más grande Vamos a colocar Bueno vamos a pillar la posición Y después colocar Ala Mira Y yo pensaba que no me iba a disfrazar Ala Me ha pillado todo eh No he hecho ni vídeo De maquillaje de San Valentín Ni de Carnaval Me ha pillado El tren El toro El avión El bunker El tanque Todo me ha pillado Esto lo voy a subir ya más para arriba Porque tengo más frente Y otra cosa Que el aeropuerto de Mosca Hay que quitar la burbujita ¿Vale? El aeropuerto de Mosca También se tiene que hidratar Y después de colocarla La estirazamos bien Sin arrugas Sin burbujita Y Para poder hablar Y sobre todo respirar Ahora vamos A pegar esto al contorno Y es real eh Que antes El olor tan cítrico Que tenía la mascarilla Tío Me iba a dejar ahí los ojos Hola Mosca Hola Hola Tommy No Ana un mosquito Adiós Mira ya tenemos mascotas Chicos Tommy Que no se va de mi lado Un mosquito en febrero Tío De verdad Yo antes he visto una historia Que es que es verdad Es que está haciendo un calor Pues sea febrero Que es que vamos Yo estoy negra eh Yo tengo un corte ya De la camiseta de tirantes Y estamos en febrero Es que cuando llegue El verano Es que esta boca La han hecho mal eh Esta boca está muy pequeña Esta vez Está muy pequeña La voy a abrir un poquillo Esta boca está muy pequeña Esta vez Que va a hacer un calor Este verano Pero vamos Como sigo así Pero calor Calor Madre mía De verdad Como ves Tiene mucho producto Nos bajamos Y arrastramos Vale Para no desperdiciar nada Para hidratar la papada Como dice el día Nina Y él es Papada hidratada Papada feliz Es lo que estoy diciendo Mira esta mascarilla Está mal Está mal ¿Por qué un pisco De la mascarilla de antes? Está mal Porque es que Los ojos están chiquitos Mira se me mete la mascarilla ahí La boca la he tenido Que agranda un poquito Bueno chicos Voy a esperar ¿Vale? Hasta que se seque Y os comento Tiene un montón de productos Que sirven para las manos Para las cutículas Es importante ¿Vale? Daros Con quema En las cutículas Es que yo creo que estoy Haciendo la suavilla Esta zona De respirar Esta zona la tenemos Súper seca Yo por lo menos Esta zona Mira es que ni se pega Yo creo que esto se va Como siempre Esta zona En la que primero Se me queda así Porque es que mira Es que ya se ha chupado El producto Pero yo mi piel Es que me hace falta Me hace mucha falta Y ahora vuelvo ¿Vale? Y os comento Vuelvo ya Después de un buen rato Escuchame Buen rato Buen rato A mi caso Con buen rato Aunque lo repita más Pero veis Como siempre os digo Esta zona Siempre necesita Hidratación Como he dicho ¿Vale? Aquí sigo teniendo Hidratación Y aquí también Y esta zona Como siempre Me la voy a quitar ya Porque es que llevaré Yo no sé cuánto tiempo Mirad por favor Es que está en papá todavía Es que está en papá Que larga se me ha hecho Esta mascarilla Como ponía en el En el En el sobre Mágico Vamos a Meter el exceso Así en la piel Pues así Acabo Que tengo Hasta el pelo Hidratado Y como veis Mirad como me brilla la cara Esta mascarilla Nunca defraudan Son muy buenas ¿Vale? Como siempre El enlace abajo En la cajita de descripción Y La mascarilla de peel off Ya lo sabéis Ni de coña Ni de coña Me voy soltando el moño Y ya sabéis ¿Vale? Os dejo mis redes sociales Espero que os haya gustado el vídeo Darle like ¿Vale? Os dejo mis redes sociales Por aquí saliendo ahora mismo Mientras me peino Y como siempre Suscribiros Si no estáis suscritos Para llegar a 200 suscriptores Haced un sorteazo ¿Vale? De paletas de sombra A ver si las compro Y las voy enseñando Todos los vídeos Para que se os animéis A suscribiros Muchas gracias Por verme siempre Yo soy Sara ¿Vale? Si no me conoces Lo pondré también al principio Bueno, no Ahora al final Para quien se quede nuevo Que sepa Y nada Yo soy Sara ¿Vale? Un beso hasta todos por verme Pasad una estupenda semana Suscribiros si no estáis suscritos Campanita para no perderos nada Comentadme lo que queráis Siempre Seguidme en mis redes sociales Y nada Muchos besos Y tened una estupenda semana Chao Chao